Vamos a hablar enseguida de las obligaciones que para todas las autoridades establece el tercer párrafo del artículo primero constitucional reformado mediante el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. El párrafo dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ya veíamos en la cápsula anterior. Incluso universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Aquí se ve muy claramente la influencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 1 y 2, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los mismos artículos, establece estas obligaciones para los Estados miembros, tanto del Pacto como de la Convención. Y aquí es bien importante, para entender el sentido y alcance de cada una de estas obligaciones estatales en materia de derechos humanos, acudir a uno de los primeros casos de la Corte Interamericana, que fue el caso Velázquez Rodríguez, simplemente Velázquez con la primera, la primera es S y la segunda es Z, Velázquez Rodríguez contra Honduras, donde finalmente la Corte Interamericana nos va dando la pauta, define cada una de estas obligaciones. Dice, la obligación, digamos que primaria, y diríamos que tradicional en materia de derechos humanos, es la obligación de respeto, es una obligación, digamos que desde el punto de vista pasivo. Dice la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez, la primera obligación asumida por los Estados partes, en los términos del citado artículo, es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión, la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables a la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Dice la Corte Interamericana, se trata de esferias individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder público. La primera obligación primaria de las autoridades del Estado en materia de derechos humanos, es la de respetar esta esfera jurídica de protección que a cada persona humana le reconoce la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Es una obligación pasiva. Incluso, como bien dice la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez, en algunos es una prohibición absoluta, como la prohibición absoluta de la tortura o de la desaparición forzada. A veces es una obligación de respeto, pero limitada, que establece un camino para poder afectar esa esfera jurídica. Pensemos, por ejemplo, la garantía, el derecho humano y garantía de la inviolabilidad del domicilio. Bien sabemos que el artículo 16 de la Constitución establece un camino para poder realizar visitas domiciliarias o cateos. Este es un camino. La autoridad puede penetrar en el domicilio, pero cumpliendo con un camino que constitucionalmente está determinado. La obligación de garantizar. En la misma sentencia, la Corte Interamericana dice, La segunda obligación de los Estados Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho compulcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Fíjense ustedes que la obligación de garantizar involucra la organización de todo el aparato estatal para que se disfruten realmente los derechos humanos. Dentro de la obligación de garantizar, la Corte Interamericana comprende, digamos, que las obligaciones inherentes de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de derechos humanos. Pero no sólo se trata de que se emitan normas jurídicas, que se creen instituciones, procuradurías, comisiones, que haya un marco normativo, sino que la Corte Interamericana va más allá. Y dice, la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparte la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Sí, es importante tener un marco normativo e institucional adecuado para garantizar, para que sea una realidad el respeto a los derechos humanos. Instituciones para prevenir, investigar y sancionar la violación de los derechos humanos e instituciones para reparar la violación a estos. Pero además de tener las normas jurídicas y las instituciones, se requiere de una conducta gubernamental. Cuando ustedes analizan sentencias de la Corte Interamericana y se establece que hay violación a estos artículos 1 y 2 de la Convención por haber cumplido con las obligaciones de respeto y garantía, la Corte pone de manifiesto que no hay una conducta gubernamental que va en contra de los derechos humanos, que se permiten las desapariciones forzadas, que se permite la libre intervención de Fuerzas Armadas en un marco normativo, que hay toda una situación de impunidad alrededor de los hechos que finalmente se estiman violatorios de derechos humanos. De esta manera, dentro de la obligación de garantizar, ya vimos que están involucradas la de prevenir, investigar, sancionar y reparar. ¿Qué dice la Corte Interamericana que es prevenir? El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar, y la Corte le pone el adjetivo seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables y de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. ¿Qué debemos entender por el deber de prevención? Pues dice la Corte que son todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, de ahí que también se haya modificado el artículo 3º de la Constitución con motivo de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que como tal eso es susceptible de acarrar sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos. Hay recomendaciones incumplidas por parte del Estado mexicano porque no hay una regulación adecuada del tipo penal ni hay un tratamiento adecuado para la desaparición forzada de personas. Debe expedirse urgentemente una ley general de desapariciones en México que permita incorporar normas de este estándar internacional para combatir este gravísimo flagelo que impera en nuestro país. Creo que si hay una prioridad en este momento en materia de derechos humanos en México es la desaparición forzada de personas. Tenemos este pendiente en el Congreso Federal para que se expida la ley general de desaparición. Ya se adecuó el artículo 73 de la Constitución para darle competencia al Congreso de la Unión para expedir esa ley general. Pero es urgente que se hagan y que se hagan además las estructuras y las modificaciones en la Procuraduría para poderse adecuar al estándar internacional. Estamos incumpliendo en este momento con la obligación de prevención porque ni siquiera tenemos un marco normativo adecuado adecuados estándares internacionales en materia de desaparición forzada. Investigar. No todo el mundo sabemos que es investigar pero la Corte le pone énfasis de que la investigación debe hacerse seriamente. Dice la Corte. El Estado, por otra parte, está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se reestablezca en cuanto sea posible a la víctima en la plenitud de sus derechos puede afirmarse que ha incumplido con el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscados de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Es el caso típico en Latinoamérica de fuerzas paramilitares que son toleradas por el propio Estado o incluso hasta financiadas por el propio Estado. En ciertas circunstancias y aquí viene el detalle en ciertas circunstancias dice el Tribunal de San José puede resultar difícil la investigación de los hechos que atenten contra los derechos de la persona. La de investigar es como la de prevenir una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. A veces descubrir la verdad pues es bastante complicado. Sin embargo, dice la Corte, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Y aquí es cuando también la Corte Interamericana utilizando soft law estándares internacionales puede evaluar si una investigación se ha hecho seriamente. Si no se ha cumplido rigurosamente con la cadena de custodia, cuando no se ha salvaguardado la escena del crimen, cuando no hay un ejercicio adecuado de pruebas periciales, pues no se puede hablar de que la investigación se haya hecho seriamente. Debe tener, dice la Corte Interamericana, un sentido. Se debe ver claramente pues que hay ganas de resolver el problema y descubrir la verdad y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de interés particular. es muy común, desafortunadamente esto prevalece y no podemos tapar el sol con un dedo en nuestro país donde tal parece que las víctimas tienen que asumir la labor de detectives para poder descubrir lo que pasa en la realidad porque las autoridades que tienen la facultad de parcero pues no lo están haciendo. Y de esta manera pues debe ser una actuación propia del Estado, dice la Corte, y esta apreciación, dice, es válida cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación. Es decir, ¿a quién interesa quién haya sido el perpetrador de la violación de derechos humanos? Lo importante es que la investigación se haga con responsabilidad, se haga seriamente, porque de incumplirlo pues en términos internacionales pues habrá responsabilidad internacional del Estado y en el caso interno pues hay una violación de derechos humanos y sus garantías. Y desde luego la otra, digamos que subgarantía dentro de la de garantizar está la de sancionar la violación de derechos humanos y esto involucra pues castigar a los responsables. Yo creo que aquí tenemos que entender que dentro de la obligación general de garantizar que es adecuar todo el aparato gubernamental con normas e instituciones para hacer realidad los derechos humanos involucran los subdeberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de derechos humanos. pero que como decíamos de la obligación general no sólo es tener normas e instituciones sino que también debemos tener una conducta gubernamental que vaya en consonancia con estas obligaciones. La obligación de reparar que este es un tema muy importante y de mucha vigencia en nuestro país. Hay un caso también de los primeros que la corte resolvió el caso de Hilaria y Constantín Benjamín y otros contra Linidad y Tobago donde por primera vez la corte interamericana recoge lo que yo llamo la teoría general de las reparaciones. Finalmente de lo que se trata es que restablecer el estado de cosas que se tenían antes de la violación de derechos humanos. Claro que en algunos casos pues esto es posible pero cuando involucra la pérdida de la vida la desaparición forzada de una persona pues hay que hacer una restitución digamos que subsidiaria mediante el pago de indemnización. Y aquí sí es importante comentar porque el poder revisor de la constitución estableció que la reparación a las violaciones a los derechos humanos se dará en nuestro país en los términos que establezca la ley. La ley general en la materia es la ley general de víctimas. La ley general de víctimas tuvo una reforma en 2013 y una reforma sustancial en este año a principios de este año de 2017. La ley general de víctimas ya desde la reforma de 2013 claramente indicaba que establecía el camino el procedimiento para obtener la reparación no sólo por delitos no sólo las víctimas de delitos sino también por violaciones a los derechos humanos. En un precedente la Suprema Corte la primera sala de la Suprema Corte ya había reconocido esto que el camino para obtener una reparación por violación a los derechos humanos no es el amparo sino el procedimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La reforma de este año clarifica sin lugar a dudas de que este es el camino y que ahí está el dinero para obtener las reparaciones a través de un fideicomiso. Se trata de una ley general una ley que dice de qué manera deben los estados también establecer sus propias leyes de víctimas pero establece una cuestión digamos que subsidiaria si en el estado respectivo pues no está el procedimiento no se ha adecuado la ley o no hay dinero pues está el fideicomiso y el procedimiento ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para obtener esa reparación. Hay planteamientos de abogados que han estudiado la reforma y que en el amparo o en el juicio de nulidad plantean pues que se les pague la indemnización correspondiente. Esto es posible ya lo sabemos por el camino de responsabilidad patrimonial del estado pero ese es un juicio especial que es el juicio de responsabilidad patrimonial del estado que se rige por una ley federal leyes locales específicas pero también está el camino de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces sí es importante que los abogados sepan que este es el camino en México para obtener la reparación en los términos que establece el artículo primero. Yo los invito a que vean cómo quedó la reforma de 2017 a la Ley General de Víctimas y pues sí en mi opinión está adecuada perfectamente estándares internacionales porque involucra todos los parámetros y todos los aspectos de la reparación. Los tratadistas dicen que lo ideal en una reparación sería restituir las cosas al estado que tenían. Si eso no es posible hay que prever una indemnización a veces una rehabilitación atención psicológica a las víctimas. Medidas de satisfacción moral recientemente vimos como el Procurador General de la República para cumplir una determinación internacional tuvo que pedir una disculpa pública a tres indígenas que habían sido sometidas a un proceso penal por secuestro de policías federales. las cuestiones que parecen absurdas e ilógicas en nuestro país por eso siempre se ha dicho que si Franz Kafka hubiera nacido en México sería costumbrista ¿verdad? Tres indígenas las ve uno y contra los policías federales secuestran. Bueno, ya me tuvieron que pedir una disculpa pública. Y a nivel internacional la Corte Interamericana en sus sentencias establece también como reparaciones en el capítulo de reparaciones de sus sentencias las medidas de no repetición. Es decir, que el Estado en lo sucesivo pues haga las modificaciones legales, institucionales y de conducta para que esto no se repita. El control de convencionalidad ex oficio en sede nacional es una medida de no repetición que la Corte estableció para todos los países que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, se trata de que las cosas no se resuelvan solamente en ese caso concreto sino en lo sucesivo. Cuando la Constitución habla también de las obligaciones de promover y proteger aquí se apartó un poquito del lenguaje que se utiliza en el ámbito internacional que en el ámbito internacional más bien se utiliza el de adoptar medidas. Creo que es bastante gráfico el tema de promover el respeto a los derechos humanos. Ahí se explica mucho la modificación al artículo tercero constitucional porque debe ser uno de los propósitos de la educación en México la de una educación en los derechos humanos. Es una propia promoción. Bien sabemos también que tanto el Poder Judicial de la Federación como las comisiones de derechos humanos y muchas organizaciones no gubernamentales que reciben recursos públicos y recursos internacionales pues tienen esta labor de promover los derechos humanos. Creo que esto tiene que ver tiene que incidir en la cultura finalmente la forma en la que se desarrolla una sociedad y establecer en un momento dado como contrario a la moral en ese momento pues una violación de derechos humanos. La promoción de los derechos humanos debe incidir en forma tal que se vea como inmoral una violación a derechos fundamentales. Fíjense que importante es eso. Y se hace luego la de proteger que también creo que ahí hay una relación con la de garantizar la obligación de proteger bueno se concretiza también dentro del deber de garantía pero un aspecto muy especial tener instituciones propias que velen por el respeto de los derechos humanos. En nuestro país pues ese deber de protección pues se realiza dentro de los mecanismos digamos procesales o jurisdiccionales pues a través del juicio de APAR que está a disposición de todos los gobernados pero también en su vertiente no jurisdiccional no procesal por la intervención de las comisiones de derechos humanos que fueron fortalecidas también con la reforma del 10 de junio del 2011. ¡Gracias! Gracias.